¡Agua! ¡Polvo! ¡Alco! ¡Pica pica! ¡Llegó el carnaval dos mil veintitrés! ¡Domingo veintiséis de febrero! ¡Todos a local Chaladero! ¡Desde las ocho de la mañana! ¡Vamos a la tradicional parada de Uncha! ¡Al estilo de nuestra Santa Tierra! Organiza la Asociación Distrital Miguel Iglesias, provincia de Celendín, Cajamérica ¡Con sus mayordomos! ¡Juan Vázquez Vilches! ¡Lidia Vázquez Vilches! ¡Elisabeth Vázquez Vilches! ¡Rosibel Vázquez Vilches! ¡Zenaida Vázquez Vilches! ¡Óscar Malca Vázquez! ¡Jaime Malca Vázquez! ¡Nueve de la mañana! ¡Para bailar a lo grande chica! ¡No quisiera hacer caso! ¡Tu banda típica! ¡Cielo Azul de Celendín! ¡Traídos por sus mayordomos de banda! ¡Vidal Cotrina! ¡Saúl Cotrina! ¡Once de la mañana! ¡Desfile de las danzas folclóricas! ¡Y coplas carnavalescas al rojo vivo! ¡Una de la tarde! ¡Llega la super banda orquesta! ¡La voz de Celendín! ¡Traído por los mayordomos de la Uncha! ¡Disfruta de las ricas comidas típicas de la zona! ¡Cuy con papa! ¡Chicharrón con mote! ¡Miel con quesillo! ¡Chila espumante cerveza y rica chicha de hora! ¡Domingo 26 de febrero! ¡Vamos al local Chalanero! ¡Lugar Puente Piedra! ¡Referencia! ¡Paradero Establo de la Panamericana Norte! ¡Agua a la China! ¡Volva a la Vieja! ¡Vamos al carnaval 2023! ¡Vamos al carnaval 2023! ¡Ahí te esperamos, paisina! ¡Vamos al carnaval 2023! ¡Vamos al carnaval !